Bienvenidos al último programa de esta temporada de Verano Compartido. En el programa de hoy compartiremos varias entrevistas con integrantes de Marcianos en la Casa, obra que esta temporada se llevó muchos premios Carlos y el Carlos de la Gente. Nos metimos en la intimidad de Emilio Dizzi, El Tirri y Soledad Silveira. Bienvenidos al único programa de verano para la familia. Gracias por seguirnos en tu camarín. ¡Pasó palabra! No, no. Pero está, es el camarín. En realidad es el camarín del pueblo. ¿Cómo es esto? O sea, están usurpándote acá, pero gracias, sí, disculpa. Disculpa, hoy estamos justo haciendo una nota con la estrella del show. Te pedimos mil disculpas. ¿Cómo es esto de que te usurpan el camarín así? Porque yo necesito plata y pagan peajes. Te pagan en pesos. Para estar al lado mío. Ellos quieren tocarme, quieren mirarme. Bueno, yo te voy a tocar. Te voy a preguntar cómo estás. ¿Está tu marido? Bueno, en el buen sentido. Emilio, ¿hace cuándo que nos conocemos? ¿Quién sabe? Sí, no, por favor, querido. Como una intimidad de la entrevista. Sí, entrá con su mujer. Como si estuvieras en casa, dale. ¿Cómo estás, Emilio? La verdad te veo muy bien y me alegro cada temporada que elegís venir a Carlos Paz. Soy feliz. La verdad es que este año es asombroso porque no es una buena temporada en cuanto a cantidad de turismo que viene. Sin embargo, para nosotros es alarmante. Llena, doble. Pero un día, dos días antes, está lleno. Y la gente se mata por conseguir una entrada. El espectáculo es, el boca en boca es mortal. ¿Cómo te sentís vos que al correr de los años siempre has participado? Te ha tocado, por ser un buen preselector de los libretos o de los compañeros de elenco, siempre te ha tocado participar en éxito año tras año. Digo, eso habla también creo que de que sos buen selector de tu libro. Buen olfato. Y un poco de suerte también porque sin un poco de suerte esto no podés elegir lo mejor, lo que se te ocurra y comerte un fracaso. Yo todos los años pienso, ya hace nueve, diez años que vengo seguido a Carlos Paz, y siempre pienso, digo, ¿cuándo me tocará el fracaso? Para estar preparado, para no, no... Yo nunca festejo mucho los éxitos. Porque después, cuando se hace un fracaso, terminás en el psicoanalista. Y me gusta pensar que existe la posibilidad de comerte un fracaso. La productora, que tiene varios espectáculos en Villa Carlos Paz, se ha encariñado mucho con vos, ¿no? Porque digo, en cada uno de sus proyectos siempre piensa en Emilio. Entonces es que hace muchos años, hay una constante, que esa la sé manejar. Hace muchos años, el gran éxito en televisión era Telefe. Y todos los años, Gustavo Jean Gilevich me llamaba para ver si quería firmar con Telefe. Y yo le decía, no, sigo en el 13. Cinco años. Y un día me dijo, me harté. Lo dije que no, me dijo, me harté, ya no te llamo más. Y a la semana me volvió a llamar. Y yo le digo, pero no era que no me llamaba mamá. No, no sabés la que me pasó. Tomo un taxi, porque en vez de sacar el auto del canal, tomo un taxi para ir al centro en una reunión. Y el taximeterón me dice, usted Gustavo Jean Gilevich, lo felicito por el canal. Es el mejor canal que hay en Argentina. Pero le falta una sola cosa. Y Gustavo dijo, ¿qué es lo que me falta? Emilio dice, a ese taxista le tengo que hacer un monumento. Este... Esto es lo mismo. Durante dos años me estuvieron llamando para laburar con ellos. Y yo, no de caprichoso, me enganchaba en otra cosa y decía, no, mira ya, es tarde. Te cerré. No te arrepentís. No, y... Y el tercer año le dije, sí. Y me parece que funciona la fórmula de decir uno, dos, tres años que no. Y te vuelvo a reiterar. Es lo que tiene mucha gente. Sí. Un culo espectacular. Un culo espectacular. Mucho. Sí. Emilio, quiero agradecerte por permitirnos, primero, meternos un poquito en tu intimidad. Y segundo, por seguir viniendo. La verdad que nos hace muy feliz cuando elegís Villa Carapaz. Muy feliz. ¿Qué vendrá el año que viene? ¿Qué pasará? ¿Con qué vengas vos este? Con vos. Seamos, amor. Gracias. Andate vos. Gracias por venir. Andate. A los que la pidieron por Face. I like it. A los que la pidieron por carta. Sí, sí. Por carta. A los que llamaron por teléfono. A los que levantaron pancartas. A los que tuitearon. A los que se la pidieron al camionero. Vamos, vamos. A todos queremos decirles que sí. Que ya está lista la nueva Pretty Zero. Nueva Pretty Zero. Cero azúcar. Cero calorías. Riquísima. ¿Vos la pediste? Ahora disfrutala. Vení a Grido. Hice parte de una revolución de sabor. Hay cuatro nuevos y deliciosos sabores para disfrutar. Grido Marroc. Crema cookie frambuesa. Alfajor blanco argentino. Y súper dulce de leche Grido. Además, si sos socio del Club Grido, acercate a la heladería y aprovecha este beneficio exclusivo. Comprando un kilo, llévate medio kilo de los nuevos sabores a sólo 35 pesos. Grido, disfrutemos juntos. ¿Tenés pensado cambiar o renovar las aberturas de tu hogar o estás construyendo tu propia vivienda? Te contamos que NAOS, Aberturas de Aluminio, hace las aberturas a medida, del color que vos quieras, con una excelente calidad y con las mejores formas de pago. Si querés podés visitarnos en nuestra fábrica en Río Ceballos. Te invitamos a conocer nuestra web www.naosweb.com.ar Nos vamos a la primera pausa en Verano Compartido. Si querés volver a ver esta emisión y las anteriores, buscarnos en YouTube como Verano Compartido 2016. Y si querés seguirnos en Twitter, arroba de compartido. En el próximo bloque, una entrevista imperdible con el TIRRI. En el bloque final, Soledad Silveira mano a mano con nosotros. No te muevas del 12, ya venimos.